Y comenzamos con la noticia del día, el huracán Ian amenaza a Cuba y también al sur de Florida. Hacemos un pase en vivo con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé para conocer más sobre este poderoso sistema. Alfredo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Daniel, y para ustedes en casa también. Bueno, pues como tú lo dices, estamos observando la evolución y la trayectoria que está describiendo el huracán Ian, que básicamente se mueve a esta hora sobre las aguas del mar Caribe Occidental y se estaría acercando durante la noche del día de hoy al extremo occidental de Cuba, a la zona de Pinal de Río. Pero lo que les quiero significar con esta imagen es precisamente el tamaño, la magnitud que tiene este sistema tropical. Observen ustedes, lluvias en prácticamente toda Cuba, lluvias que cubren la Isla de la Juventud con lluvias bastante fuertes, lluvias fuertes también en todo el centro y occidente de Cuba y estas bandas precursoras que ya han comenzado a llegar a nuestra área y que seguirán llegando durante las próximas horas. De hecho, vamos a continuar con alto potencial de lluvias, no solamente para esta noche, sino para los próximos días. Y es que este sistema se va a estar moviendo hacia el norte, va a estar llegando a lo que es el área del sureste del Golfo de México y por supuesto va a estar dejando su influencia sobre nuestra área. Noten cómo el cono, es decir, la línea principal de la trayectoria, no va a estar entrando al menos al sur de la península, pero sí vamos a estar sintiendo toda esa lluvia que ya ha comenzado a llegar a nuestra área. De hecho, también vamos a estar viendo fuertes marejadas, sobre todo en la costa del Golfo del suroeste y también de la costa oeste de nuestro estado. Y los vientos con fuerza de tormenta y de huracán no creo que sean gran problema para nuestra área. ¿Por qué? Porque los vientos con fuerza de huracán se extienden solamente 35 millas alrededor del centro, mientras que los vientos con fuerza de tormenta hasta el momento se extienden solamente alrededor de 115 millas alrededor del centro. Por supuesto que en estos momentos es un huracán categoría 1. Se pronostica que pueda estar intensificándose, incluso llegando a ser un huracán categoría 4 sobre el sureste del Golfo y con este pronóstico este rango de vientos puede aumentar, pero estamos bastante lejos de esa trayectoria. No creo que el viento llegue a ser un problema para nuestra zona, pero sí la lluvia. Por tal motivo hay que prepararse para un evento de lluvias que va a continuar durante el día martes, durante el día miércoles y todavía durante el día jueves. Comenzaría a disminuir esa lluvia sobre nuestra área ya para el día viernes de esta semana. ¿Hacia dónde se va a estar desplazando y cuáles son las características que tiene a esta hora? Bueno, pues todo eso se lo brindo en un próximo segmento. Gracias por ver el video.